Oiga, el Observatorio del Rock Mexicano. Sí. Es un espacio que renunen, pero mire, un montón de especialistas y van generando espacios de estudio, diálogo, experimentación, difusión del rock. Unas fiestas que se arman penales. Sobre todo del hecho mexicano, seguramente. O sea, es un proyecto súper ambicioso, pero muy necesario. Y fíjense, hoy tenemos a José Hernández. Ándale, levante la mano. A Rafael González. Ahí le tocó al centro. Y al Rodrigo que orgazaba. Y al rock, acá está. Que hacía siglos que no lo veía. Cuéntenos qué show, por favor. Qué ganas. Se cede en la palabra, entre ellos hay una comunicación brutal. Así, mira, nomás con una mirada. Sí, como jazzistas. Pues nada, que el Observatorio es el resultado de un colectivo que hemos hecho, que se llama Colectivamente, donde hay músicos, periodistas, gente que está cerca del rock y que originalmente nos convocó la idea de hacer una base de datos que está en construcción. Ah, está padre. Pero nos dimos cuenta que podemos hacer muchos otros proyectos. Entre ellos unas sesiones de escucha que estamos ahorita, tenemos todo el año lleno de un calendario nutrido. Y varios de nosotros están dando pláticas y la idea es incorporar incluso otras personas, que no sean del colectivo, para tocar temas que tienen que ver con el rock, ¿no? Por ejemplo, Ter Estrada ha estado ya dando algunas pláticas sobre las mujeres en el rock. Claro. Y Rodrigo va a empezar sus pláticas que tienen que ver con las letras del rock mexicano. Claro. José, obviamente, su experiencia es la escena oscura. Sí. En fin, hay de todo un poco. Nos va a enseñar su lado oscuro. Porque es más bonito Darks que recibir. Sí, es exacto. Es muy interesante porque nos hemos reunido gente de diversas disciplinas, que no solamente tiene que ver con la música, tenemos antropólogos o antropólogas, tenemos pedagogas, y cada uno tiene una visión distinta sobre lo que es el rock mexicano. Entonces, la aportación de todos nos da un panorama muy amplio y estamos trabajando horizontalmente, lo cual es muy difícil. Claro. Llevamos tres años y medio de reunirnos. Ah, de plano. O sea, ya se reunieron varias. Ya, ahorita. Todo lo que podemos decir ahorita es producto de ese trabajo que hemos venido realizando y que hemos cuidado mucho en no volarlo sin ir con el guarache firme, ¿no? O sea, a ver, lo primero es que están construyendo este como directorio. Dos, hay pláticas, conferencias que a todos nos pueden interesar, sean músicos o no, si son degustadores del rock mexicano, hay que caerle. Así es. ¿Qué más están haciendo? ¿Habrá talleres para los que empiezan a nivel musical y todo? Pues, sí, bueno, tenemos talleres, tenemos, vamos a hacer presentaciones también musicales, presentaciones de libros, ¿no? O sea, es este, todos ponemos algo de nuestros trabajos de día para poder generar esto de lo de la noche. Lo interesante es que también estamos conformados, somos varias generaciones las que estamos ahí. Eso está muy chido. Entonces, se pone muy padre el diálogo, se ponen muy padre también los coscorrones entre nosotros. Pero lo más interesante es esto, ¿no? Que de repente conocemos cosas de las que no estábamos enterados o de las que no estaban enterados otros, pues. Claro, pero ustedes son unos viejos lobos de mar, digámoslo. De bar. De viejos lobos de bar. Pero, bueno, los chavos que están entrándole a este observatorio han descubierto en los grupos que no están ahorita de moda alguna beta de la que digan, ah, caray, esto no lo saben. Viene sabroso. Hay cosas muy buenas de nuevas generaciones, las tenemos, este, estamos en continua observación, pero hemos ubicado sobre todo de la pandemia para acá, ha habido una efervescencia de bandas nuevas. Y al revés, bandas nuevas o chavos o jóvenes que digan, esta banda de aquel 70, de los 70, no la conocía. Pero, qué bien, adelante. Hay una cosa interesante lo que dices. Entre otras prioridades que tenemos en este momento son la mujer, que está haciendo el rock. Si no se ve en este momento a partir de la visión femenina. Sí. Y los pueblos originarios que están haciendo cosas bien interesantes. Hasta en sus idiomas, en sus idiomas originarios. Y están componiendo ellos, pero son composiciones que hablan de su tierra, que hablan de sus valores, que reivindican, están muy orgullosos y está interesantísimo. Se apropiaron, se apropiaron. Sí, pues sí. Lo importante es descentralizar también, porque tenemos gente trabajando de otros estados y siempre estamos con esto. Oye, llevemos las pláticas para Puebla, llevemos las pláticas para Jalisco. Entonces, es un trabajo arduo. Hay un tipo de apoyo para grupos que ahorita no tengan todos los elementos para poder grabar o para poder hacer un video. Al principio necesitaríamos nosotros el apoyo para poder armar la base. Pues el apoyo es mucho aliento. Les echan porras. O les dan tips de cómo lograrlo. Bueno, el observatorio de alguna forma se presenta como un punto de reunión también. Entonces, esas nuevas generaciones, más los viejos, más todos los que tengan que ver con el rock, ojalá nos podamos convertir en eso, ese punto de reunión en donde se generen sinergias y se generen proyectos e ideas. Por lo pronto, lo que estamos haciendo es nosotros observar. De ahí el nombre del observatorio. Yo imagino, dentro de un poco tiempo, un lugar físico que sea el observatorio del rock, en donde la banda pueda ir a conocer nuevos viejos grupos, haya audiogramas o audio... No sé. Y haya pláticas y también todo este tipo de... Y tú pagas la renta. ¡No! Pero si no está viendo alguien que tenga un lugar, igual hasta puede abrir las puertas, ¿eh? Como estamos planteados ahorita, es una cuestión más que nada virtual, ¿no? Estamos en las redes, es información digital principalmente. Pero incluso estamos pensando hacer un museo virtual. Exacto. Y hay la idea de hacer... Ya existe un museo del rock mexicano. Sí. Que es uno de los miembros nuestros. ¿Que está en dónde? Que no tiene lugar. No tiene lugar, pero están los objetos. Tiene acervo. Tiene todos los acervos. Oigan, redes, ¿cómo entramos, cómo participamos, cómo apoyamos? Es Observatorio del Rock Mexicano. Estamos en X, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube. Ajá. Y ahí es bien importante porque ahí también anunciamos los siguientes eventos que estamos haciendo. A la foto, a la foto, a la foto, a la taza, a la playera. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Qué gusto! Por ejemplo, viene la siguiente plática, otra más de Tere, que va a ser en la unidad regina del Politécnico. O el 22 de este mes. Y luego tú tienes una. El 4, el jueves 4 en la UAM, en la Casa del Tiempo de la UAM. Ok. Esos son nuestros próximos eventos. Si quieren más información, entrenan a nuestras redes. Sí, papá, lo paltaco. Y otra cosa interesante. Tenemos dos representantes en los Estados Unidos. ¡Ándale! Gaby está en Nueva York y Miguel está en San Francisco. Entonces, también se habla de una diáspora. Todo lo que ha surgido en México o lo que ha llegado de México y que ha formado parte finalmente de lo que es el Rock Mexicano. Permeado. Y la base de datos que dice Rafa, a diferencia de un libro donde se cierra la edición y ya no puedes hasta que viene la siguiente edición. No, está abierto. La base de datos inmediatamente cuando se registra algo se carga. Y lo que queremos es que nos trascienda. Es decir, nosotros empezamos en el año 56 y queremos que cuando ya no estemos en los...